El secretario de Salud habló acerca de las nuevas rutas de transferencia para garantizar y salvaguardar la vida y salud en los reclusos que ingresan al centro penitenciario de Barranca Bermeja, siendo estos negativos para COVID-19. Nos acaban de entregar, tenemos en el centro de convivencia ciudadana 31 personas privadas de la libertad, en donde me informan que con la actualización a hoy ya hay 11 condenados. Frente a estos condenados, pues la alcaldía distrital de Barranca Bermeja viene el día de hoy con la S Barranca Bermeja a hacer una brigada de salud y a verificar las condiciones de reclusión, las medidas de bioseguridad en el centro penitenciario. Con ese propósito, el secretario distrital de Salud, Luis Fernando Castro, llegó hasta el centro de reclusión ubicado en el antiguo CDB, en donde permanecen varias personas privadas de la libertad. Y además a establecer una zona de transfer para aquellos privados de la libertad que ya están condenados puedan estar aislados, hacerle las valoraciones médicas, la prueba PCR para COVID-19 y garantizar de manera segura su ingreso al centro penitenciario. La lucha por controlar el contagio de COVID-19 en el distrito es permanente y cubre todos los sectores de la población, incluyendo valoración por médicos, auxiliares de enfermería para toma de signos vitales y la fórmula con los medicamentos requeridos.